Nuestra unidad de daño cerebral adquirido se puso en marcha en el año 2001. Es una unidad concebida para ofrecer a nuestros pacientes un tratamiento integral, intensivo y multidisciplinar. El modelo asistencial está basado en programas de neurorehabilitación personalizados y diseñados para alcanzar la recuperación óptima de las funciones dañadas, la potenciación de las capacidades preservadas y la adaptación progresiva a las limitaciones derivadas del daño cerebral sobrevenido. Para conocer un poco más la actividad que desarrollamos desde la unidad de daño cerebral, os invitamos a que conozcáis la experiencia que viven en primera persona tres de nuestros pacientes, Miguel, Cristian y Lorena. Todos ellos ingresaron en la unidad con el objetivo de iniciar un proceso rehabilitador, en el caso de Miguel, tras sufrir una hemorragia, y Cristian y Lorena tras sufrir un accidente de tráfico. Lorena, quería un poco que me contases cómo fue tu experiencia al llegar aquí, si recuerdas cómo en el estado en el que ingresaste, cómo te encontrabas. Me sentí inútil porque no podía mover el lado izquierdo del cuerpo. Y después de empezar la rehabilitación, después de este tiempo, este poquito tiempo que llevas con nosotros, ¿qué cambios has notado desde entonces? Mejor ya puedo moverlo un poco, por lo menos. ¿Y qué expectativas tienes respecto al tratamiento? ¿Qué objetivos futuros nos planteamos? Poder volver a hacer mi vida, volverme independiente. La terapia ocupacional tiene un objetivo fundamental, que es recuperar la funcionalidad de la persona, que sea independiente. Para ello trabajamos las actividades básicas de la vida diaria y las actividades instrumentales. En el tratamiento de Lorena hemos empezado por el vestido. Inicialmente probamos unas pautas que se han llevado a cabo todas las mañanas como una rutina, hasta que ahora simplemente necesita apoyos puntuales. Otro objetivo que tenemos con Lorena es trabajar el brazo. Debido al accidente que tuvo, ha perdido funcionalidad en ese brazo. Entonces estamos intentando recuperarla. Para ello ofrecemos estímulos propietativos y sensitivos, para aumentar así la conciencia corporal e integración de dicho miembro y aumentar sus rangos articulares. Cristian, ¿tú te acuerdas cuando ingresaste en la unidad? Sí, estaba muy nervioso porque no conocía a gente. No tenía estabilidad, ningún movimiento. Y el brazo derecho estaba quieto. Y después no tenía memoria, el cálculo salía más regular. ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué objetivos tenemos así a corto plazo? Pues, como antes, estar bien, mover bien el brazo y calcular bien. Y cuando te vayas para casa, ¿qué planes tienes? Que a mí ya algo me chivaron. Pues, tener una vida normal. Estudiar, sacar el carnet de coche y trabajar. Cristian sufrió un traumatismo cranoencefálico grave por un accidente automovilístico. Y cuando ingresó aquí en el hospital, hace aproximadamente unos tres meses, tenía, bueno, bastante alteración a nivel cognitivo. Y luego tenía también alteración en lo que nosotros llamamos funciones ejecutivas. La capacidad para organizar la información, capacidad de planificación, cálculo, aritmética. Lo que se hizo fue aplicar este proceso de evaluación neuropsicológica, con la observación clínica y las pruebas estandarizadas. Y planteamos los objetivos terapéuticos iniciales de tratamiento. Así empezamos lo que es el proceso de rehabilitación. El paciente fue mejorando. Hubo avances tanto a nivel de atención, como a la velocidad de procesamiento, como a nivel de cálculo, memoria operativa. La mejoría ha sido muy favorable. Una evolución muy buena a nivel cognitivo y a nivel conductual también. Bueno, Miguel, ¿y tú te acuerdas cuando ingresaste aquí en la unidad con nosotros? Sí, viña que no tenía fuerza nada más en el brazo izquierdo, no la perna izquierda tampoco. No daba peito nada, no. No es para, a ver, era un mueble, un masillo, que me llevaban donde quisiera. ¿Te costó adaptarte al ritmo? No, no, porque la gente es muy buena gente. Es ver como tras ganas, ¿no? No ves así como se fuera obligado ahí un... Estase bien a gusto, tranquilo, explicanse las cosas muy bien explicadas. Vamos a hacer así, vamos a hacer andando, vamos a poner descanso. Estás muy bien, adaptéme fácil. Estase muy bien aquí. La gente, lo decía antes, es muy buena, cariñosa, amable. Ten mucha paciencia, ten muchísima paciencia. El tratamiento de Miguel ha tenido un enfoque algo diferente a lo que suele ser lo habitual. Cuando conocí a Miguel recuerdo que lo que más me llamó la atención fue lo mal sentado que estaba. Entonces, a partir de ahí empezamos a hacer conjeturas y en el momento que hicimos la primera transferencia a la camilla, vimos que Miguel tenía un fuertísimo empuje, además de una alteración perceptiva de todo su emicuerpo. Gracias a que el equipo multidisciplinar siguió una serie de pautas, inclusive enfermería y toda su familia, pudimos corregirlo corregirlo y a partir de ahí buscar mayor funcionalidad en Miguel. A día de hoy Miguel está ya caminando, pero con una marcha todavía cíclica, una marcha que todavía no es simétrica, que busca ritmo. Trabajamos movimiento selectivo en camilla, trabajamos en diferentes contextos, trabajamos escaleras. Hemos logrado muchas cosas, pero sobre todo hemos asentado una base fuerte. El camino que nos queda todavía es largo, pero vamos consiguiendo pequeños objetivos que nos dan dando lugar a grandes logros. Lo que desearía fue, cuando salga de aquí, que teñamos ya, el fillo, no ser una carga para ellos, porque no tenían que aguantarme ahí, ni estar pendiente de mí para todo, empezar de nuevo. Gracias. Gracias.